Buenas tardes. Hemos concluido este Consejo de Seguridad para examinar y adoptar medidas respecto de la grave situación que se vive en el departamento del Caquetá. Lo que ha venido ocurriendo por enfrentamientos entre disidencias, las extorsiones incrementadas de la manera como se ha venido denunciando en los últimos días y hemos constatado efectivamente. La situación de homicidios que si bien no reporta un incremento respecto al año anterior, de todas maneras alcanza una cifra de 50 personas asesinadas sobre las que. Es necesario además que la investigación criminal pueda definir muy prontamente autores y causas de estos homicidios. Revisamos pues en general la situación en el departamento, lo que se viene presentando de algunos desplazamientos que podrían ser en mayor medida en los próximos días. Y sobre todo esto, hemos definido entonces unas acciones inmediatas y otras que van a tardar unas semanas. Acciones inmediatas frente a las posibilidades de desplazamiento en algunos territorios del departamento. Lo que se ha venido denunciando, por ejemplo, en el Pato Balcillas. El comandante del Ejército ha dispuesto la reubicación de tropas que pueda generar una inmediata protección de las comunidades. Respecto a las extorsiones incrementadas, se ha definido por parte del director general de la policía una presencia desde Bogotá de la Dirección Antisecuestro y Extorsión y el GAULA que junto con el GAULA militar van a realizar en operaciones coordinadas a partir del próximo lunes que llegan estos efectivos, estos refuerzos de policía nacional. Digo, para definir en operaciones coordinadas con las fuerzas militares frente a este fenómeno. Gravísimo de las extorsiones. Pero que igualmente de la Policía Nacional se ha dispuesto la presencia de cerca de 120 nuevos efectivos para el departamento en una reorganización, una distribución que de acuerdo con las mayores complejidades en los territorios será definida con el coronel Castro, comandante del Departamento de Policía Caquetá. Esto que son acciones que se tomarán ya desde el próximo lunes con la llegada de estos refuerzos. Pero igualmente, para mediados del próximo mes habrá una presencia importante de soldados profesionales, un número de 320 soldados profesionales que llegarán igualmente a reforzar las acciones en el departamento. En la investigación de los homicidios, también el próximo lunes vendrá un grupo especial de la Dijín para colaborar con la Fiscalía General en las investigaciones de los homicidios. En general, de acciones inmediatas respecto del accionar, de la reacción indispensable de la fuerza pública frente a las extorsiones que son lo que más ha venido aquejando a la población. Pero también lo que significa, y es una de las importantes conclusiones del Consejo de Seguridad, luego en reunión que hemos tenido con los comandantes territoriales, la acción que puede desplegar la fuerza pública, no obstante que los dos actores de las disidencias se encuentran en cese, lo que como ha sido reiterado por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la República, por todas nuestras autoridades, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los comandantes, el cese al fuego no significa impunidad ni significa permisión para continuar desarrollando las actividades delictivas. Es decir, no obstante la existencia del cese al fuego, la fuerza pública, las fuerzas militares, la Policía Nacional, tienen que redoblar esfuerzos para reprimir todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales y que si en la acción de represión del delito, esas organizaciones ilegales pretenden enfrentar a la fuerza pública, la fuerza pública tiene toda la legitimidad, toda la capacidad, todas las facultades para repeler el ataque de que sea víctima. Es decir, en el control de estas prácticas extorsivas, en la presencia de fuerza pública, fuerzas militares o policía nacional, en escenarios en los que se está en flagrancia cometiendo este delito de extorsión, las citaciones que ya son tan repetidas en el departamento, a comerciantes, ganaderos, agricultores, a personas de toda condición, desde los más pequeños productores, desde las ventas callejeras, como se viene haciendo en la pretensión de estas organizaciones armadas ilegales de cobrar esta cuota extorsiva a todo el que genere en cualquier medida riqueza, producción, recursos, las fuerzas militares y la policía nacional tiene, digo, en esas circunstancias la responsabilidad y el deber de actuar. Si en el ejercicio de la función legítima de la represión del delito se producen enfrentamientos, no es la responsabilidad de la fuerza pública en la violación supuesta de ceses, sino que es por el accionar delictivo que estas organizaciones para repeler ellas el accionar legítimo de la fuerza pública quienes estarían incurriendo en ese cese al fuego y con algo que se ha venido discutiendo ya está planteado por el presidente de la república en cuanto a las a la naturaleza del cese lo que el cese tiene que implicar en beneficio de las poblaciones no se justifica mantener un cese al fuego si nuestras comunidades están sufriendo el accionar de las organizaciones armadas ilegales y que entonces desarrollando ejecutando las operaciones fuerzas militares desarrollando todo su accionar policía nacional en defensa de las comunidades reprimiendo los delitos actividad en la que no pueden cesar insisto si se producen enfrentamientos por la defensa de las ilicitudes que con armas hicieran estas organizaciones nuestra fuerza pública con todo el derecho con toda la facultad para repeler ese enfrentamiento que pretenden organizaciones ilegales estarán actuando amparados por la legalidad estamos con todo esto también haciendo en realidad una advertencia a estas organizaciones armadas ilegales el cese al fuego no es un espacio de fortalecimiento de expansión de sus actividades delictivas no es generar nuevos espacios de control ilegal del territorio no es tampoco la posibilidad de someter a comunidades inclusive de someter liderazgos tradicionales en las comunidades para imponer propios liderazgos que están distorsionando inclusive esta participación que nosotros convocamos que el gobierno considera importante de las comunidades en los asuntos públicos sino que con asumir esa pretensión de control de juntas de acción comunal de organizaciones sociales toda la acción del estado estará también dirigida a impedir que prácticas de esa naturaleza se continúen ejecutando que no hay y es una afirmación un compromiso de las fuerzas militares y de la policía nacional en el departamento del caquetá una inactividad una inacción porque nos encontremos en esta situación de cese al fuego que tienen con claridad las instrucciones del comando general de las fuerzas militares del comando del ejército del comando de la armada nacional que tienen que repeler actuar controlar las actividades delictivas que vienen desarrollando estas organizaciones que esperamos muy pronto hemos convenido con las fuerzas armadas acá hemos convenido que tienen que producir resultados muy pronto y que en tres semanas volveremos para hacer la evaluación de lo que se ha alcanzado que revisaremos entonces las operaciones adelantadas de qué manera articulada fuerzas militares y policía nacional han logrado enfrentar esta delincuencia en el departamento y generar los correctivos necesarios para que esta lucha contra la criminalidad sea realmente exitosa para que lo que sea sea